¿Sabías este dato? Jesús Castillo de Sporting Cristal conecta con éxito el 72.7% de sus pases largos por encima de Jairo Concha que tiene un 65.8% de precisión en pases largos pero ambos están por debajo de Piero Quispe que completa el 78.6% de sus pases largos Te lanzo otro dato, Kevin Sandoval conjunto con sus 8 goles y 9 asistencias tiene una efectividad de 80% de pases ¿Qué jugadores de la Liga 1 podrían jugar en la selección? Soy Juan Carlos Arabia y conjunto con Daniel Aliaga debatimos sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas Los invito a escuchar Matemáticamente Posible el podcast de Depor donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan